Los argumentos que hemos expuesto a lo largo de todos estos años son suficientes, se ha excedido largamente el tiempo del debate, de todas maneras vamos a aprovechar esta oportunidad para volver a ratificar aquello que siempre hemos dicho, y en este caso creo que en el veredicto de la Corte se va a dar de manera sustancial, la contradicción principal sigue siendo más democracia o más corporaciones. ¿Qué valores se están discutiendo de fondo aquí? Creo que justamente apuntamos a eso, me parece que en un escenario fuertemente concentrado de medios seguimos planteando la necesidad de la pluralidad, de la diversidad y de la posibilidad de que otras voces se puedan escuchar, más allá de si se está o no se está de acuerdo con el gobierno. Nosotros creemos que esta ley es la ley más democrática de las últimas décadas, es la ley que escribió el pueblo y por eso la coalición por una radiodifusión democrática va a estar mañana allí frente a tribunales. Gracias. Gracias.